Música 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 Esto lo quiero filmar Música Música Hasta el cerro Mientras más alto están mejores, más capta la señal. Mientras más alto está en el barco, más alto está en el barco. Mientras más alto está en el barco, más alto está en el barco. Mientras más alto está en el barco, más alto está en el barco. Mientras más alto está en el barco, más alto está en el barco. Mientras 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 más alto está en el barco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.